no tiene otro objetivo que recordarme la importancia que tiene el crear constantemente que la mejor manera de aprender en este mundo de la fotografía y del vídeo es estar creando constantemente e intentando cosas nuevas una y otra vez y otra vez hasta poder dominarlo de hecho es una de las razones principales por la que estoy haciendo este tipo de vídeo y si quieres que las personas conozcan tu trabajo y a través de ello conseguir clientes vivir de lo que te apasiona pues tienes que crear tienes que crear y mostrarlo en todos lados ya va se me olvidó algo por cierto no sé si sabes cómo cerrar un rebotador de luz porque claro todo el mundo te dice cuando hagas fotos en exteriores puedes usar y comprar un rebotador de luz que hace milagros pero nadie te enseña cómo cerrarlo y eso puede ser un dolor de cabeza en plena sesión si tú te compras este no lo sabes cerrar pasas penas con el cliente a mí me pasó vamos a aprenderlo aquí la técnica es simplemente abrazar el rebotador de luz lo llevas como hasta tu cuello y colocas una mano hacia arriba y otra hacia abajo y aquí simplemente hacen un doblez para que quede como en 8 y ya está miren hace aproximadamente dos meses me metí en un grupo de whatsapp de fotógrafos y filmmaker que tiene como objetivo ayudarnos y motivarnos y en dicho grupo se estaba motivando a salir a grabar por las calles y de hecho yo después de hacer una sesión de fotos en el retiro me motivé agarré mi cámara y empecé a hacer tomas en el parque luego me fui a la ciudad llegué a casa lo edité lo compartí por las redes por el grupo y tuvo buena receptividad y hasta me corrigieron algunas cosas este fue el vídeo que subí en las redes en el viernes en el mes en el mes en el mes Es decir, logré aprender cosas nuevas y también a canalizar que entre la fotografía y el video que tienen cosas muy parecidas, pero también son distintas. Y mi ojo de fotógrafo me jugó en contra en mi ojo de videógrafo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a las dos semanas me llaman y me dicen Hola, mira, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Estaba viendo tu TikTok y vi un video que grabaste de las calles de Madrid. Yo estoy buscando un chico que me grabe un video. ¿Tú podrías? Obviamente le dije que sí, le pregunté de qué iba su video, ella me explicó, le pasé presupuesto y lo mejor de todo fue que me dijo, perfecto, pues es la semana que viene. Había conseguido una cliente solo por el hecho de salir a practicar, de crear, de aprender algo nuevo. Total que pasó la semana, me reuní con la cliente y esto fue lo que pasó. Hola, mi nombre es Robert y hoy nos vamos a ir a grabar un video. Bueno, y les explico un poco de qué va el video de hoy. Es una cliente que su hermano se casa, ella no puede viajar hasta el lugar y por eso quiere grabar un video emotivo para su hermano para la boda. Y bueno, para el setup de hoy me prestaron este monitor y esta jaula que de verdad me ayudó muchísimo. Marco, gracias. Querido hermano, hoy es el día de tu boda. Con esta carta quiero felicitarte por la nueva vida que vas a emprender junto a la mujer de tu vida. Te deseo todo lo mejor en tu matrimonio, lleno de bendiciones, respeto y amor. Recuerda cuando éramos niños, siempre fuiste el protector. Hemos compartido momentos buenos y malos. Gracias por cuidar de mí y proteger cuando tú no lo debías de hacerlo. ¿Recuerdas cuando íbamos con nuestras cosas en una caja de casa en casa? Pues hoy te voy a mostrar una caja. No es para ir de casa en casa, pero sí está llena de muchas emociones. No, mentira, no estoy embarazada. En realidad esta caja tiene momentos atesorados de nosotros que me encanta recordarlos en este video. Es por todos estos recuerdos que tengo y por todo lo que has hecho por mí. Que lo menos que podía hacer es una carta muy especial para ti, hermano mío. Por último, decirte que me alegro mucho de que te cases. Muchas felicidades a los dos. Tienes felicidades. Hola Santi, estoy muy feliz de que te hayas casado. Te deseo lo mejor y que te voy a extrañar por el tiempo que estés ahí en Ecuador. Y que te deseo lo mejor, que te quiero mucho. Te mando un abrazo y muchos besos. Hasta pronto y nos vemos en Madrid. Tu querida hermana Diana. Se me acaba de romper esto. Bueno, se rompió hace días realmente, pero lo había logrado reparar. Pero no sé, ahorita se salió y no logro meterlo. Creo que ya hasta llegó. Genial. Más cosas que comprar. Bueno, nada, lo que venía diciendo. Hace como dos meses estoy en este grupo de WhatsApp. Estoy viendo videos que me motiven, contenido que me ayuden a crecer, aprender cosas nuevas. Y creo que ahí está la clave también en la motivación, en qué cosas estás consumiendo. Y yo aún no tengo una agenda como quisiera tenerla, con todos los meses llenos de trabajo, bodas, sesiones. Pero siento que estoy trabajando en función a ello. Y me siento motivado debido a todo esto que estoy haciendo ahora. Así que cuando lo logre, quiero ver este video y recordar cómo fue el proceso. Y mi objetivo con este video, aparte de recordarme eso, es que si tú estás viendo este video y necesitas estas palabras, compadre, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo. Tienes que dar un paso más. Busca la manera de motivarte, consume contenido que te ayude y empieza. Por cierto, le dije a ChatGPT que me ayudara a dar un mensaje motivacional, ¿no? Voy a leerlo y voy a tratar de decirlo con mis propias palabras. Es algo más o menos así. Nunca subestimes el poder de tus ideas y la pasión que hay dentro de ti. Cada pieza que creas es un paso más a ese sueño por lograr. Así que sigue creando, sigue compartiendo, sigue luchando. Tus sueños están a varios pasos de lograrlo. Y cada vez que creas una pieza nueva, estás a un paso más cerca. Y solamente tú tienes el poder para lograrlo y hacerlo realidad. No olvides que mi nombre es Robert. Este canal de fotografía estamos para aprender y motivarnos. Nos vemos en otro próximo video. Chao.